Mi nombre es Carlos Efraín Reyes Rosado, conocido como Farruko, nací el 2 de mayo de 1991, proveniente de una familia humilde, natural de Bayamón, Puerto Rico, orgulloso de mi barrio, amante de la música, creyado en el Evangelio, fiel creyente de nuestro Señor Jesucristo, que hoy por hoy me bendice, y aunque pase el tiempo, sigo siendo yo. Voy a seguir humilde, igual como lo era antes, que no tenía nada y mírame ahora, gracias a Dios estoy adelante, voy a seguir humilde, igual como lo era antes, que no tenía nada y mírame ahora, gracias a Dios estoy adelante, estos tipos se viraron después que le di la mano, toditos me decían siempre serán nuestro hermano, Me pegué en la música y noté por el instinto, que los saludaba y me trataban distinto, envidioso no soporta mi progreso, son de los que se venden por dos libros y par de pesos, de los que a la larga uno siempre se percata, que tiraban la mala con el combo y con la gata, que clase amigos, esa gente es lo que habla ñoña, si cuando yo no estaba se ligaban a la doña, que puerco son, maldito sea el hombre que confía en otro hombre, no me llame Farruko, Carlos Reyes es mi nombre, no soy artista, a las 24 horas, como también se ríe, así también se llora, ya Farru no es humilde, ya no es de cora, porque ahora tiene carro, prenda y motora, voy a seguir humilde, igual como lo era antes, que no tenía nada y mírame ahora, gracias a Dios estoy adelante, voy a seguir humilde, igual como lo era antes, que no tenía nada y mírame ahora, gracias a Dios estoy adelante, que Dios se lo bendiga, saludo a los extrañeros que se dejaron ver, a los que me llamaron, que estaban pa' mí, que tenían el dedo suelto, que me vieron por casa, llegando del área y vuelto. Y casándome, sé que mi carrera importa, pero no me dejé y también me enganché una corta, hablé con los menores, uno de ellos me dijo, pensabas en la que te cuide cuando andas con tu hijo. Y ahí, me di cuenta que estaba mal, y que no me iba a salvar, y que la muerte me quería llevar. Y ahí, rápidamente me arrodillé, y le pedí a nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la intentación, voy a seguir humilde, igual como lo era antes, que no tenía nada, y mírame ahora, gracias a Dios estoy alante. Voy a seguir humilde, igual como lo era antes, que no tenía nada, y mírame ahora, gracias a Dios estoy alante. Bendice, bendice a mi familia, bendice a mis amigos muertos, bendice a mis amigos vivos, porque ellos no saben cuando alguien los traicionará. Bendice a los que me odian Bendice a los que me aman Bendice a los que critican lo que hacen Bendice a mí, Dios, Señor Cuídamelo y guárdamelo mucho Y bendicen a mí Ayúdame a encontrar el camino correcto Para no fallar Bendice a todos mis fanáticos del mundo Bendice también a todos los haters A todos los que me critican Bendice también a los colegas del género Que han atentado contra mí y no les ha salido Este es mi testimonio de la vida real Estaba de parte mía para todos ustedes Para que crean conciencia Yo salí del barrio también Y he visto como hermanos míos Que comían del mismo plato Si han matado unos a los otros Muñequita siempre te recordaré a mí He visto como en mi Puerto Rico Sigue muriendo gente cada día Por cuestión de maltrato, violencia Tigroteos Mi gente Hasta dónde vamos a llegar Díganme ustedes Esto tiene que parar Hay que buscarle Dios Que Dios me los bendiga Y espero que no simplemente La cambie cuando la escuchen Sino que le presten atención Un abrazo Oye, pano mío Farruko Farruko Charo Torres Musicólogo Menes Imperio Nasa Farruko Edition Benny Benny Frank Miami Tío Fai With the best Ya tú sabes Oye, alto, tú sabes Que Dios nos da carga Que nosotros no podamos cargar Dios te bendiga Un abrazo De parte de todo el mundo Mateo 633 Buscar y ahorrar la gloria de Dios Por la justicia Que lo demás Llega solo Amén